Síntesis del Antiguo Testamento, clase 4, audio 1. En este día vamos a revisar brevemente un cuadro que he compartido en las dos imágenes anteriores, donde podemos ver un panorama general de la narrativa, que es una palabra importante en la cual estamos queriendo profundizar en este corto curso. Por eso, entender la narrativa es entender la trama que el Antiguo Testamento desarrolla y que va a complementarse o va a cumplirse más bien en el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante que vayamos entretejiendo todas y cada una de las historias que hayamos en el Antiguo Testamento, como he mencionado anteriormente en otros audios, en otras clases. Bien, cada evento, cada historia, cada personaje, cada circunstancia, cada elemento que encontramos en el Antiguo Testamento, no es simplemente un hecho que se incluyó porque sí, sino que ocupa un espacio importante, es un hilo. Bien, es un hilo, es una historia que se va entretejiendo, se va enredando entre más historias, entre más personajes, entre más circunstancias, para ir formando una gran soga, un gran cordón, hecho con una gran cantidad de historias y de elementos que van desarrollando la trama del Antiguo Testamento. Así que si usted nota en la primera imagen que hemos compartido en esta clase, bien, empezamos por un esquema general de la creación, bien, perdón, un esquema general del Antiguo Testamento, con esta cronología que hemos trazado. Muy bien, en la primera casilla usted va a encontrar la creación, y es como ya mencionamos en clases anteriores, encontramos en las escrituras de dónde venimos y hacia dónde vamos, bien. En la creación es el principio de todas las cosas, tanto de dónde venimos como humanidad, sino también como sociedad, así como también encontramos la creación de cosas importantes, como ya dijimos, el hombre, la mujer, el universo como tal, el matrimonio, la familia, la adoración, etc. Es el comienzo de estos elementos, y eso lo encontramos en los capítulos 1 hasta el 11 del Génesis, donde nos explican de dónde venimos. Así que podemos trazar esta narrativa de la creación hasta Babel en los capítulos 1 al 11, bien. Para algunos abarca un periodo aproximadamente de unos 2.000 años, más o menos. Muy bien, ahora evidentemente esto varía, no tenemos una revelación bíblica, pues, absoluta, así que varía entre las perspectivas de los diferentes eruditos. En segundo lugar, encontramos el tiempo de los patriarcas. Los patriarcas van a ir dando forma a la nación, bien, a la nación que encontramos de donde vendría la simiente de la mujer, como usted recordará en uno de los primeros audios, en la clase número 1. Hablamos de que el hombre, por su condición de pecadora, al caer Adán y Eva en el pecado, bien, Dios provee de una respuesta, de una promesa, y esa promesa es la simiente de la mujer. Esa es el nacimiento de un descendiente de Eva, que iba a restaurar todas las cosas, a reconciliar todas las cosas, y entendemos claramente que este es Cristo. Así que es muy importante para nosotros que podamos entender, bien, cómo estos patriarcas van ahora a construir, en un periodo aproximadamente de unos 400 años, cómo van a construir, bien, una nación. Mencionamos en la clase anterior sobre su permanencia en la tierra de Egipto, donde Egipto juega un rol de preservación para la nación de Israel ante las hambrunas y las calamidades que el mundo entero padeció en aquellos momentos. Así que entran a Egipto, bien, donde van a permanecer en la tercera casilla, Egipto y el Éxodo, Israel va a ser liberado de Egipto y también se va a entregar la ley. Un periodo de aproximadamente otros 400, 430 años, desde los que lo citan más temprano, de 1804 a 1406. Muy bien, aquí, como dijimos anteriormente, hay una variedad de opiniones en cuanto a los eruditos, hay opiniones muy divididas. Por tanto, vamos a ir manejando algunas posiciones, ¿verdad? Las más conservadoras hablan de este periodo de tiempo, otras un poco más liberales apuntan a periodos de tiempo más extensos, pero son simplemente argumentos que se van planteando en cuanto a una posición que se necesita, pues, tomar para poder avanzar. Muy bien, en Egipto y el Éxodo encontramos elementos en esta narrativa, una vez más estos hilos que se van entretejiendo unos con otros, donde encontramos que se va conformando esta trama del Antiguo Testamento. Están en Egipto 400 años, se da la historia del Éxodo y el Mar Rojo, la ley es entregada en el monte Sinaí, y las últimas instrucciones antes de entrar a la Tierra Prometida, que fue aquí, justamente aquí donde nosotros terminamos haciendo la narrativa en la clase anterior. El libro de Josué es muy interesante, si continúo y voy a poner pausa a esta imagen que usted ha estado observando, bien, para detenernos por un segundo en un libro importante como el libro de Josué, bien, comúnmente se enseña, y creo que correctamente, se enseña el libro de Josué como un libro de liderazgo, con principios de liderazgo, y totalmente de acuerdo, encontramos un gran líder como Josué, asumiendo la batuta, la responsabilidad, de continuar con lo que empezó un gran hombre de Dios, como fue Moisés, Moisés murió por su intransigencia, y no entró a la Tierra Prometida, así que entrega, pues, a Josué, según la tradición, en sus escrituras, Moisés muere en la cumbre del monte Nebo, solo, ¿no? Y Josué es quien asume ese liderazgo. Ahora, he escuchado, más de una vez, críticas fuertes hacia Josué, porque después de Josué sigue jueces, y el libro de jueces, aunque cronológicamente no está después, sino que jueces sucede entre el libro de Josué, bien, en ese periodo de tiempo, o más bien de una forma simultánea, bien, se va desarrollando, se ha acusado Josué de que Josué no hizo su trabajo, que Josué no preparó un líder, que Josué, etcétera, y yo creo que lo que menos ocupaba el pueblo de Israel en el periodo de los jueces, y en el inicio del reinado, era otro líder hombre, necesitaban vivir bajo una teocracia, donde Dios pudiera usar a sus profetas, y Dios ser quien gobernara. Ahora, esa generación, en el libro de jueces, que no conoció a Jehová, no es porque Josué no preparó un líder, ni porque no hubo entrenamiento, sino por una falencia que hoy día vemos, padres que no entrenaron a sus hijos, bien, cuando leemos el éxodo, y más bien, cuando leemos el pentateuco, encontramos muchas veces a Dios diciendo, hagan monumentos, construyan hitos, para que cuando sus hijos pregunten, ¿qué es esto?, puedan responder, Jehová nuestro Dios hizo esto, hizo esto, hizo esto. En Deuteronomio 6, cuando se repite la ley, bien, Dios es enfático, en que los padres debemos enseñar a nuestros hijos, la palabra de Dios, entrenarlos para la vida, bien, de forma integral, y caminar con ellos en esta aventura, que es la vida. Sin embargo, cuando entramos en el libro de Josué, el pueblo, el pueblo que vio a la otra generación morir en el desierto, entra y conquista la tierra, ese afán de conquista, esa sed de asentarse en una tierra, lo que hace es un profundo deseo de conquista, de batallas, de aspectos y desarrollos militares, y probablemente esta generación no preparó a sus hijos, y los que se levantaron, los hijos que se levantaron, no conocieron a Dios, no porque Josué no levantara a un líder, sino porque los padres fallaron en su rol de entrenar y enseñar, disciplinar a sus hijos correctamente. Por eso es importante este libro de Josué, porque el libro de Josué, entonces, nos va a enseñar esta, esta, este, este desarrollo de la conquista de la tierra prometida. Ahora, si usted mira el libro de Josué, bien, este describe la conquista de la división de la tierra de Canán, como ya hemos mencionado, y también se contrasta con el trasfondo de la religión pervertida, y las características bastante brutales de los cananeos. Se describen claramente, por ejemplo, en tablillas como de Rashamra, lo que era la religión en estos lugares, la prostitución de ambos sexos, sacrificio infantil, sincretismo religioso, eran parte de lo que el Señor ordenó a los siluetas que lo que exterminaran, que no se mezclaran. Ahora, Israel se mezcló, y la decadencia espiritual de esta nación fue grande después, así que Dios va a actuar en disciplina posteriormente. Josué, el hombre Josué, sin duda que él era un hombre valeroso, bien, Josué significa Jehová de salvación, puede verlo en Éxodo 3 a 16, nació en Egipto, y pudo haber servido en el ejército de Faraón. De todos modos, sea como sea, reunía las condiciones para encabezar las fuerzas israelitas, contra los amalecitas, que se enfrentaron en Refidim, como por ejemplo en Éxodo 17, versículo 8. También sirvió como asistente personal de Moisés, durante el año que estuvo Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24. Más adelante, como representante de la tribu de Efraín, fue quien inspeccionó la tierra de Canán con otros once, uno de ellos Caleb, bien, y él se opuso al informe de la mayoría, sino que él dijo, esta tierra es conquistable, en Números capítulo 14. También antes de la muerte de Moisés, fue asignado como sucesor de este, en Números capítulo 27. Y finalmente, guió al pueblo en la conquista de Canán, y realmente era un hombre de fe, un hombre de valor, obediente, pero sobre todo, era un hombre con una devoción a la ley de Dios. Gracias. Gracias.